Los erizos de mar pertenecen a uno de los grupos animales mejor conservados en los registros fósiles. Hace 200 millones de años aparecieron las primeras especies de erizos de mar, de los que en ocasiones se han conservado sus caparazones calcáreos, hechos como si un artista hubiera unido sus placas para hacer cúpulas llenas de adornos. Les pesa tanto esta belleza que el erizo de mar se desplaza poco, ayudado por los pies ambulacrales y por las púas que mueven en todas las direcciones. Habría que preservar sus poblaciones antes de que a toda velocidad perdamos los erizos de mar.